¡Vamos, vamos! ¡Hay que ganar como sea! Lo que tiene la confianza, ¿eh? De pasar de ser un jugador mediocre o malo directamente a ser un tipo que hace cosas con cara y ojo. ¡Vamos! ¡El centro pliego! ¡Al otro mesaño! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos, joder! ¡Aubi! ¡Aubi! ¡Aubi, aubi, aubi, aubi! ¡Aubi, aubi, aubi! ¡Aubi, aubi, aubi! ¡Aubi, aubi, aubi, aubi! ¡Gol! ¡Se mató Piqué, se fue al travesaño! ¡Y señoras y señores, hemos fichado a un delantero centro! ¡Muy atento! ¡En el momento adecuado, en el lugar oportuno! ¡Gol de Killer, gol de Pierre Merica! ¡Vamos! ¡Varsa 1, Atletic 0! ¡Y de córner! ¡Y de córner! ¡Está por aquí Johnny también! ¡Vamos, Pedri, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡En el Barça con Adama, Adama para Dembélé! Dembélé por la izquierda, va Dembélé, la va a poner con la izquierda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos, hombre! ¡Qué rato de Usman! ¡Vamos! ¡Se va el baño, celebrarlo con Gaby! ¡No se saca el centro! Le pintó al interior, al defensa, se la puso para la izquierda y en vez de jugar, zambombazo que te crió al palo corto, golazo de Usman, Dembélé, vara sabrosa, Atletic 0. Pero vamos a ver, ¿qué canción le ponemos a este ahora? ¿A este qué canción le ponemos? Vaya hostia la ha pegado, eh. Vaya hostia, ¿eh? Golazo, pero cuando se juega con velocidad, rápido el primer toque, Frenkie de Jan abre a banda y ahí genera los espacios. Se lo hace el solo, eh. A ver, Miguel Ángel, la canción que muchos barcelonistas le cantan a Dembélé sería la de ¡Vete! ¡No quiero verte! ¡Vete! La verdad que es un par de goles más, ya te lo voy a contar yo a ti. Yo creo que el otro interpreta que ese agarrón no es suficiente para que sea falta, para que sea considerado como falta. Y de ahí no le saca la tarjeta. Pues es igual por el que le saca la tarjeta. No, pero el otro... Para la derecha viene Des, 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 se va centrando. ¡Desde, Des, Des, Des! ¡Bueno, gol! Ahí lo tiene Miguel Ángel. ¡Gol, gol, gol! ¡Cántalo, Miguel Ángel! ¡Cántalo, Miguel Ángel, cántalo, Miguel Ángel! ¡Gol, gol, 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 gol! Señoras y señores, aquí ya tenemos canciones propias. Ya lo saben ustedes. Antes hemos cantado el Aubi, Auba, cada día te quiero más por el gol de Auba. Y ahora, Lug de Jong. ¡Lug, Lug, 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 Lug! ¡Lug, Lug, 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 Lug! ¡Lug, Lug, 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 Lug! ¡Grande, Lug de Jong! Y la gente que le coge cariño a Lug de Jong y Lug de Jong se va a celebrar con la gente. No, no, oye, y yo enfadado, ¿eh, con gente que le criticaba? Frenkie. Con Dembélé, que viene por la derecha, Dembélé. Venga va, que haremos el cuarto. Ahí está Dembélé, ¡qué bueno el centro! ¡Vamos! ¡Bol! ¡Sí, señor! ¡Bol! 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 ¡Qué bueno! ¡Ya marca también, sí! De cuatro en cuatro. De cuatro en cuatro. Cortería vencida. ¡Marca el cuarto! Pero ahora lo analizamos todos en el pospartido. Nos vamos al pospartido. Acordaros de darle me gusta a este vídeo, por favor. Y no os perdáis el pospartido. Volvemos en nada. Cinco minutos y pospartido de este Barça 4 Athletic de Bilbao 0 Venga, salud y Barça